El protocolo de protección del bucle. Muchas palabras para un concepto sencillo. Si mato a todos los visionarios en un día, acaba el bucle. Punto. Sé dónde pasan el rato, pero dudo que sea tan sencillo como darles caza uno a uno. Menos mal que soy terco de cojones. Parece que Harriet sigue las reglas del protocolo. Solo tendré una oportunidad. Su sermón mañanero en Bahía de Carl. Parece que Igor pasa de ir a la fiesta por un asunto científico. Y parece que yo tengo un experimento que arruinar. Coltuno, la ciencia cero. Nos vemos en la fiesta, Igor. Charlie y Fia se han vuelto... traviesos. Se salta en el protocolo para pasarlo bien. Si consigo pillarlos, me cargaré dos pájaros de un tiro. Charlie y Fia quedan todas las tardes en una instalación subterránea de Freestyle Rock. Me los quitaré de en medio aprovechando que estarán... ...distraídos. Vale, tengo que buscar el modo de matar a Wengie en otro momento. Wengie no quiere ir a la fiesta. No la culpo. Qué pena, doctora. Despídete del bucle. Alexis no puede darle a Wengie lo que quiere. Pero eso no va a impedir que se la juegue para conseguir información. Tubit le mostrará mi invitación en cada bucle. Bienvenida a la fiesta, doctora. A Frank le gusta jugar con fuegos artificiales. Esta vez yo me encargaré de que se queme. Le crucé los cables a Frank. El pobre no sabe lo que se le viene encima. No está en casa ni en la oficina. Juliana se ha escondido en la antena que alimenta el bucle. Es como si quisiera evitarme. Para atraparla necesito el rack, que está dentro de una cámara con contraseña. Esta isla está repleta de búnkeres antiguos. Hora de cavar. Le he echado el guante al cohete. Siete visionarios muertos lo pondrán en marcha. Un viajecito y llego al núcleo del estabilizador. Espero que estés para visitas, Juliana. Creo que lo tengo. Harriet en Bahía de Carl por la mañana. Aprovecho para sabotear los fuegos de Frank. Luego, de vuelta al complejo a por el experimento de Igor. Por la tarde, una visita al nido de los tortolitos. Después, me cuelo en la fiesta a saludar a Igor, Wendy y Alexis. Para acabar, el rackietoplano me lleva a Juliana. Hora de cargarse este puto bucle.